¿Nido? ¿De dónde? Más bien se asemeja a una cueva, con los colores azul y oro bien postrados cada que el puma hace su aparición. Y es que Leandro Gusto lo dice sin pelos en la lengua, cada que los universitarios juegan en el Estadio Azteca ante la América, se sienten como en casa por la mayoría de afición felina en el Coloso de Santa Úrsula, un hecho que quiere que se repita este sábado. Por lo general va mucho más afición de pumas a la azteca que de la América, creo que el apoyo es incondicional en todas las partes y teniendo la cercanía de jugarnos aquí en la capital siempre va en gran número la afición de pumas y es una motivación muy grande para nosotros. Por supuesto que se puede llenar el Azteca de afición universitaria de pumas sería maravilloso, escuchar el Azteca como siempre cantando el Goya es muy lindo y que nos acompañe, que sea este jugador afuera de la cancha importante que ha sido siempre para nosotros, que vayan con mucha responsabilidad al Estadio y que dé su espectáculo en la tribuna. Y aunque desde Coapa digan que el único clásico que tienen es contra las chivas, Leandro asevera que para las águilas enfrentar a los pumas siempre es especial, de la altura de un clásico. Siempre cuando dos equipos de la grandeza que son ambos se enfrentan es un clásico, como leí anteriormente, no solamente aquí sino en todo el mundo. Que lo haya dicho no lo haya leído, pero no creo que lo tomen así de parte de la América. Desde las fuerzas básicas hay una rivalidad importante entre los dos equipos y siento que tampoco es un partido más para ellos. Los felinos enfrentarán a los emplumados con una racha de cuatro encuentros sin perder, mientras que los amarillos suman dos descalabros consecutivos, un factor en el que Augusto no se confía, pues sabe que en estos encuentros se juega algo más que tres puntos. Sin embargo, el deseo azul y oro por ganar es latente, sobre todo por los siete partidos que los pumas tienen, de no vencer a la América, siendo el último de ellos el más doloroso, pues cayeron en casa ante el archirrival por marcador de 4-0, lo que significó el despido de Antonio Torres Servín. Por supuesto que en cada uno de nosotros te pica el orgullo perder y sobre todo en casa como fue, pero ahorita es otra oportunidad que tenemos, creo que el equipo se encuentra en un buen momento, nos vamos a preparar en la semana para que el equipo se vea bien el sábado y para que podamos dar una alegría a la afición. Gracias.